Canto de guerra mía 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 Canto de terra mía rodeando, caras las niñas amadas, canto enamorada de tanta belleza y mi meanto, canto de terra mía rodeando. Canto de terra mía rodeando, caras las niñas amadas, canto enamorada de tanta belleza y mi meanto, canto de terra mía rodeando. Canto de terra mía rodeando, caras las niñas amadas, canto de terra mía rodeando, caras las niñas amadas, Vol manda a custo picco e logo d'oro Prodí un premio a lujo preso in coro Si estima y gustó logo tanto a mí Canto de tierra mi abro de canto Cara sardinha amada, calcó innamorada De tanta belleza y mi ne anto Canto de tierra mi abro de canto Canto de tierra mi abro de canto Canto de tierra mi abro de canto